Las principales autoridades políticas y gubernamentales de la provincia de Granma valoraron que el pueblo de Manzanillo está en condiciones de ofrecer una muestra de dignidad y firmeza revolucionaria durante las elecciones del domingo 27 de noviembre. Janaysi Caponápoles, primera secretaria del partido en este territorio, señaló que los manzanilleros convertirán los comicios parciales de 2022 en una nueva victoria para Cuba y la revolución cubana. Junto a Francisco Escribano Cruz, gobernador granmense, Caponápoles presidió una reunión con sus respectivos homólogos manzanilleros Alexander Specs y José Enrique Ramón Domínguez en las que evaluaron los preparativos para la fecha democrática. La también integrante del Comité Central de la Organización Política aseveró que herederos del estirpe del padre de la patria Carlos Manuel Céspedes, los hijos de la ciudad del Golfo, sabrán estar a la altura del momento histórico que vive el país. Durante las elecciones del 27 de noviembre, más de 3.000 manzanilleros ejercerán por primera vez su derecho al sufragio libre, secreto y directo. En aquellas circunscripciones, donde los candidatos no alcancen el 50% más uno de los votos válidos emitidos, habrá segunda vuelta una semana después. Como en el resto de Cuba, en la ciudad del Golfo de Oganayabo, la Asamblea Municipal del Poder Popular quedará constituida el 17 de diciembre. Roberto Mezamatos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.